Bienvenidos todos al club de bolsa de valores Vamos a comenzar aquí Antes de empezar quería enseñar Siempre hablamos de los pullbacks Siempre me gusta los trades Uno de los trades mejores que hay Cuando está alineado a las tres con medios móviles Como aquí veis El 20 El 50 El 20 El 50 y el 200 Como está alineado así Tendencia a la alza Ahí tenemos ya monita tendencia al sistema Los pullbacks Los retrocesos al 50 Siempre son los ideales Te da poquitas entradas Pero son super entradas Pueden ver ahí como una compra ahí Una compra ahí Una compra ahí Esta es con la que hicimos Aunque todos te dan bonita utilidad Y esta en cualquier acción veis que tiene Tendencia Miren Facebook Compra ahí Clara tendencia alcista Compra en 50 Compra en 50 Y regresa Creo que uno que nos ha gustado NDA Y este No ha regresado Solo este que está en la 50 Pero este ha regresado al 20 Y ahí estamos dentro De 20 Pueden ver En todas las opciones Veis que han tenido fuerte Tendencia Google Regresando a ver Que es el trend Y siempre entras en el mejor punto En el retroceso Miren aquí Si hubieras comprado aquí Bajo un poquito Y ahí se puso positivo Bajo un poquito Se puso positivo Comprando en Retracement Trades Voy a enseñar más ejemplos Miren esta Hay que comprar Lo más cerquita Al 50 De su medio móvil Y luego nos vamos a estar enseñando De ahí Cómo escanear Para Estos stocks Miren esta data Hace unos días Y miren ahí Como el gap Eso es como El perfecto ¿Sabes? Cuando hacen gap Esa área se convierte En bonito soporte Compras cuando regresa Al promedio móvil Ahí al 50 La línea azul Miren ahí Uno Por un salido 58 O a 65 Unos días Miren A triple D Fuerte movida Al cista Regresó Cerquita Al 50 Ok Esta no Regresó Al 50 Que va a ver PF Si PF Vienen ahí PNACO FOODS Clara Tendencia A la alza A ver Y Aquí Regresó Aquí Regresó Ahora está Cerquita Ahí Sigue sumando La La tendencia Al cista Cbg Tendría que regresar Aquí Me gustaría Interesante Aunque no está Tan clara La tendencia Al cista Miren Esta 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 Interesante Miren como Para la tendencia A la alza Retrocero Aquí También Tiene un martillo Invertido Ahí Es un buen lugar Para ir al cista Miren Esto fue Interesante Texas Roadhouse Miren ahí Cada tendencia A la alza Regresó Por medio Muy Compraron aquí En un día Ya Super ganancia Además Si está jugando Options Y es un kicker Día bajista Un espacio Un día Exista Se presentan Muy bonitas Trades Buscando Siempre Cuando regresa Cuando opciones Están en buena tendencia Están trending Y regresan a su 50 Miren Telsa Fuerte movida Regresó al 50 Regresó Cerquita 50 Están comprando Después de un pullback Al 50 A la alza A la alza Vamos a ver A la alza Vamos a ver El pullback al 20 Empezando A ver Por variar El pullback al 50 Ok Si no He visto tanto Pero El pullback al 50 Sería un momento Baidu Y ahí Vamos a ver Las acciones Ahí Si No tiene No tiene Pullback No hay trend De ahí No hay tendencia En Baidu Ok Vamos a ver La lista De ayer Y Aquí estamos Dentro Emove Emove Continuo Es otro Que ha estado En tendencia Miren 50 Regresó Al 50 Regresó Se quita Al 50 Aquí Se lo regreso Al 20 Y ya está Caminando Al alcista Así que Ahí estamos Dentro De IMMU En sí Este nos gustó Este nos gustó Compeando el 50 Compeando el 20 Y ya va caminando Así está ahí Las acciones Red 10 Red 10 Red 10 Esta TINX Nos gustó Por fuerte divergencia También los bajos Iguales Y fuerte subida En los bajos Más altos Y ya va caminando Seguimos las acciones De ayer A Ship Bien bonito Casi idéntico También Los bajos Cada día Más bajo Y este más alto Y rompió el 50 Regándolo Señal al system OVAS Tuvo bonita Novedad Hoy Mismo Setup Así idéntico A los otros Bajos Iguales Y altos Más altos Aquí rompió El 51 OVAS Y fuerte Novedad OVAS ARWR Igual Saliendo De un pequeño Box Ahí también DMTX También Este Tiene Miren ahí Este bajo Con este bajo Cortísima Divergencia Rumpiendo Ahí la divergencia Hay buen espacio Para caminar A la alza Si vemos Eyes Otro que tiene Este tiene Doble señal Miren ahí Divergencia Perdón Tiene divergencia Bajos Iguales Aquí Miren ahí Bajo más bajo Bajo más alto Bajo más bajo Bajo más alto Bajos iguales Bajos más altos Y Está rompiendo Ese Banderín Precioso Bien bonito Ahí Divergencia Rompiendo banderín También Puedes llamar Esto Un box Saliendo Del box Así que Eyes Yo diría Estaríamos Lo mejor De las Acciones Ahí Tenemos un espacio Para caminar El SIS Ahí Estamos comprando Las Acciones NBDA Lo vimos Ahí Continuamos Dentro Es uno que nos ha gustado Otro que Tan clara Tendencia El SIS Aquí Regresó Al 20 Y Empezando A correr A la Alza Ok Hoy Modlina Empezando A caminar Este es el que Está saliendo De este Box Ya hemos visto Varios días Saliendo De la box Está empezando A caminar Itzy También Salió Del box Y hoy Tuvo Bonita Movida A la Alza Mhk Aquí Está formando Aquí Habíamos visto Un box Que era formando V Otro box Y más Con Estos son los Uno con la Tendencia Bien Obviamente Clara A la Alza Y cuando Forma Un box De esa Forma Ahí Bien Bonita Señal Ahí Tiene Uno Dos Tres Cuatro Dojis Cuando rompa Esta Va a dar Bella Señal Para Ir Al System Ok Mh Cap Uno de los Biggest Sands Está En clara Tendencia La hace Esto es Otra En subida Cuando regresa Al 50 Siempre digo Que esos son Uno de los Mejores Compiendo Boxes Y regresos Al 50 Lo que Cubrimos El lunes Son una De las Más Bonitas Transacciones Que hay Discover Siguen Esa Box General Motors Siguen Esa Caja Vamos a Esquear Aquí Box Que sea Bien Comprimido El Box Esta Viene Bonito Box Comprimido Ahí Este También TDD Emeritrade Tiene Correo Bonito Box Esto fue Porque La Compraron Ahí Ya no Puedo Mover De Ahí Esto Tiene Precioso Box Uno De Los Mejores Box Que Tiene Que Miren Como Llegamos Vigilados Bonito Box Y Te Gusta Que Viene Después De Un Gap A La Alza Esto También Ahí De M2 De DST Son Boxes Para Vigilar Tiene De Hacemos Todo Día Tiene Chequeada De Mejores Boxes Para Estar Listo Cuando Romp este como Wayfair, agarramos un bonito trade ahí, está viendo la box ahora aquí en en, está en un bonito box este no es tanto, está un poquito muy expandido, le da a buscar que esté más comprimido este es tan bonito box, miren este box, este está vega muy tranquilo, esto lo que te gusta es bien comprimido y lo vean, miren como viene un gap, regresa dentro del gap, ese es perfecto, espera a ver que compre ahí miren Love, este es un buen ejemplo de una clara tendencia alcista miren ahí, cada vez que regreso a la línea azul que es a ver, 50 bonito rebote Cree, está en un bonito box está rompiendo si ajustamos este box no, este me gusta, está saliendo ya de este box, bien comprimido y con un gap a la alza a ver, está listo para caminar, hay P, A, M, W, B a lo alto a ver, vamos a revisar los trades que quieren por acá que van a apostar, pero no lo hacen a que lo que calاجamos a ver hay que comprar la acción o la acción normalmente la media a veces como para comprar esta acción 136 dólares te vale la pena más comprar opción de lo que más barato hay por comprar cualquier otro momento el retorno es mayor en emociones pero muchas veces y si son baratas las acciones compramos las acciones sí pero ya están en bajistas cisco 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 está en un box pero viene después de un gap a la baja lo ideal sería que rompa bajista para ir con la tendencia y también está bajo del 50 y el 35 así que cisco está en un bonito box pero sería ideal esperar rompimientos bajistas ahí rbsdf 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 Lo único que me da ahí fue el rompimiento del 50, ahí está caminando al sista, pero ahí hubiera sido el punto de que me rompió el 50 y ya me activé confirmando. Vamos a ver que ahí... Mega. Ahí está bonita, ahí miren cómo está. Voy a ponerla aquí. Ah, eso está excelente, está ahí, miren, rompiendo de un box, más que este último box, bien comprimido, y masiva divergencia, y rompiendo al 50. Eso está excelente, punto de entrada, voy a ponerlo en el chat, me gustó eso. Vamos a comprar galley at 61 centavos. Falco. Vamos ver. Ok, falc. Uno está más galley, pero falc aquí, un pequeñito box, puede ser más ideal, sí tiene divergencia, pero está más bonito. Galley está bien bonito. Ok, tal vez. Ok, ok. Un poquito. ¿Cómo? De rys. De rys. Cree que suba. No, d rys. No, está tan mega, tendría que haber algunas. Está empezando a hacer divergencia, pero sigue bajista. Ahí este es el ejemplo opuesto, ahí vienen cada vez que he regresado al 20, para ir bajista, tendrías que esperar algún señal, cuando ya llegó piso, pero ahí la tendencia todavía está bajista, ¿no? RGSE, eso está, bueno, ahí ven ahí, único idea, voy a decir que esté, que se ponga arriba del 50, pero me gusta ver esto, a ver como hay mega divergencia, se forma un box bien comprimido, y ahí tenemos un día artista, esto está, bonita, si se pone arriba del 50 sería buena zona para comprarlo. Si, drive, no miro la zona por qué comprarla, ahí nos vean. No sé en qué señal, hay, comprarla, ya estaba bien, bien por debajo, ahí lo promueve a baja del 50, que es el de diciembre. Correcto, opciones para jugar a la baja. Sí, vi a ellas. Nuestro, marijuana stock, C, D, I, S. Siguen este wedge, ¿eh? Este es un bonito wedge, ¿eh? Que cuando rompa ese wedge, ahí le pueden agregar, yo estoy esperando para agregar una posición inmensa cuando rompa este wedge. También hemp, cuando rompa este banderín, que es mi marijuana stock, ya estoy dentro, pero cuando me agregaré una posición inmensa cuando se ponga ahí, ahí salga del hemp, CVIS, MGNA, estoy esperando los... Que rompan estos banderín, ojalá nos haga el año, ¿eh? La década, a ver, si va como yo espero, no va a ser el año, va a ser una década. Así es, CVIS, un nuevo Porsche, ¿eh? Mac, ok. Ok, eh, OVAS, yo creo que OVAS sigue caminando todavía. Mac, está empezando a caminar. Y Mac, como dije, eh, esta la queremos aguantar por un buen tiempo, porque de comprar, acción porque pagamos bonito dividendo, cada tres meses recibimos nuestro dividend, parcer. Sacó un parche. Un parche medicinal, ok. Sí, CVIS, yo creo que, no es que nos gusta, pero igual que hemp. Ya que era un Porsche, ahí se me lo que, nos llevaba un Porsche. siempre es en dollars correcto en mac lo está dividiendo a smn eso está en bonito banderina no sería esperar el rompimiento de ese banderina EMD ahí tenemos ganancias que bonita movida que nos hizo nos gustó como rompiendo aquí el 50 esta acumulación y también nos gusta la industria porque está en las tarjetas de video que han sido que van con la misma industria de las criptomonedas que es el boom ahora para minar las criptomonedas la gente está en alta demanda las tarjetas de video de las computadoras como sea con la otra está en alta demanda la нравится de las criptomonedas de las criptomonedas de las criptomonedas Correcto, no se consiguen las tarjetas de video, están en mega demanda, porque hay gente comprando 10, 20, 100, poniendo minas inmensas de minar, están super escasas las tarjetas de video, porque es la fuerza para minar, hay las criptomonedas, Ford, Ford estamos ahí, nos gusta en la zona donde está Ford, Divergence, como salga de este, Pennant, creo que vemos una movida interesante, a la AXM Ford, TGS1, TGS1, bueno ahí pueden ver el 50 veces otro bonito, esta es la estrategia de ver cómo miras tendencia al sisterm, cada vez que regresa al sistema, un buen punto de compra, BSTG ahí está rompiendo Box Trade arriba del 50 ahí está bonito Trade ahí ahí y con si siempre te gusta esta es combinación ahí de divergencia rompiendo un 50 y rompiendo un box eso está bonito para comprar ahí voy a poder desechar BSTG BSTG A 36 centavos hay alguna moneda física que se haga por ejemplo un vértice de física no, no, porque la idea de las o los dibujos son sólo como ilustración no son como ilustración si, Bitcoin no hay ningún vértice esa es la idea de las criptomonedas que son dinero electrónico es que no estamos no está impreso hay todas las fotos que ponen de Ethereum o de Bitcoin o de todo sólo es ilustrativo la moneda es electrónica Bitcoin todos son electrónicos ok, así que vamos a cerrar ahí la sesión feliz noche a todos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos el el bonus ok feliz noche y nos vemos no 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 no